Música Bienvenidos al programa institucional del Inder Envigado en la jugada. Hoy los saludo desde la placa polideportiva Las Cometas, un espacio ubicado en la zona 3 del municipio y donde se practican actividades como natación, musicoterapia, voleibol e hidroaeróbicos. Música Música Hoy es ciclista de ruta y sigue cosechando triunfos. Ella es Carolina Upegui. Música Música Este es un proceso que empezamos hace 3 años para juegos departamentales. A medida que el instituto empezó a ver los buenos resultados. El ciclismo de Inder Envigado en la parte competitiva fue creciendo, se fueron vinculando más corredores, empezamos a participar en más carreras. Ya con la participación de Carolina, de Alejandro Villá, un corredor muy bueno que también empezó su vida deportiva en el bicicross. Fuimos dándole pues como un oriente muy bonito al ciclismo de Envigado. En estos momentos somos reconocidos por la Liga de Ciclismo como una de las fuerzas del ciclismo que viene creciendo en Antioquia. Aproximadamente en estos momentos contamos con 50 integrantes, entre ellos tenemos categoría preinfantil, infantil, prejuvenil, juvenil, sub 23. Y también tenemos algunos padres que están corriendo en la Senior Master. Música Y verdaderamente pues a veces los recursos son limitados en un instituto de deporte y gracias a él hemos participado mucho. En la medida que vamos participando la gente va creyendo más, los deportistas de Envigado que no conocían el proyecto, escuchan que hay un equipo en Envigado, se acercan, los que quieren competir en ruta también llegan a nosotros y ahí vamos creciendo. Aproximadamente cada semana están llegando dos, tres deportistas nuevos, algunos con experiencia, otros que apenas van a aprender a montar, pero a todos les enseñamos. Bueno yo decidí el año pasado hacer el cambio de patinaje a ciclismo, ya había realizado, cumplido todos mis sueños en el patinaje, había logrado lo máximo en el deporte que era ser campeona mundial, siempre había visto el ciclismo de pista como algo muy bonito, yo iba a los caracoles de pista y siempre quería estar ahí, quería competir ahí, en las Copa Mundo también me parecía muy bueno ver las competencias, siempre soñaba con eso, lo intenté alguna vez en el año 2008 como juvenil, quedé campeona nacional y estuve muy cerca del récord panamericano, pero aún no había sido campeona mundial en mayores en patinaje, entonces no había hecho el cambio por eso. Ya después de lograr todo en el patinaje, como lo dije, decidí pues el año pasado intentarlo en la pista, me cambié el todo para los Juegos Nacionales del año anterior y obtuve una medalla de plata, entonces fueron buenos los resultados para llevar apenas seis meses montando y ahora pues más motivada todavía sabiendo que los resultados van bien y apenas llevo muy poco tiempo en el ciclismo. A través de esta entrevista que nos conceden, quiero invitar a todos los pobladores de Envigado a que se vinculen de la mejor manera con este hermoso proyecto, a los jóvenes y también a los padres que quieran ser parte del ciclismo de Envigado, bienvenidos, les quiero contar que hay muy buenos prospectos, en estos momentos tenemos un niño, Juan José Santa María que está cerca del récord de la pista para ser infantil, Juan José Báez, o sea, grandes corredores que estamos proyectando en estos momentos, también tenemos una niña Camila Santa María que es hermanita de Juan José y recién ingresó a ciclismo, pero con muy buenos resultados, ella también viene del club de patinaje de Envigado, donde también llegó Carolina, entonces la invitación es a todos a que participen con nosotros, a que se integren, estamos pues abiertos gracias al apoyo que nos da la doctora Gudiela, el Instituto Deporte, nosotros los juveniles y los mayores entrenamos por la mañana, de seis y media a más o menos a diez, porque siempre estamos en ruta o estamos en pista, los prejuveniles infantiles en las horas de la tarde en el aeroparque, por ser un espacio pues controlado, sin riesgo para estas categorías que apenas están aprendiendo y todo y la habilidad en la bicicleta y también en el velódromo, con ellos salimos un grupo grande los sábados y los domingos, el contacto es 313-6842, ahí me pueden escribir y pueden hacer pues cualquier inquietud que tengan o cualquier contacto conmigo, estaré presto a atenderlos. Bueno, esta fue la primera camiseta que gané en el ciclismo, la primera vez que viajé a nivel nacional fue el año pasado en la micro vuelta al valle, gané dos etapas y quedé campeona general, fue muy bueno porque fue la primera experiencia que tuve a nivel nacional, entonces para mí fue como un impulso para seguir en el ciclismo. Esta camiseta es de este año de la Vuelta a Oriente Femenina, fui líder de la combatividad, digamos que había aprendido lo que es sufrir en la bicicleta porque fue una competencia muy extenuante y pues yo creo que me la gané con mucho mérito, fue la más combativa. Esta camiseta fue la Vuelta a Boyacá, fue también la más combativa, una experiencia también muy buena donde se puede decir que vi donde entrenaba el campeón ahorita en la Rio Quintana, entonces ahí me di cuenta por que era tan bueno. Esta camiseta de la más combativa fue la clásica marinilla de la semana pasada, de las metas volantes que tercera en la general y obtuve pues el premio de las metas volantes y gané dos etapas. Bueno, esta medalla fue Juegos Nacionales del año pasado, la medalla de plata, la persecución por equipos, creo que también fue uno de los que más me impulsó a seguir en el ciclismo porque fue como lo que me dio la señal de que tenía talento para el deporte, para ese deporte. Y ese ha sido mi mayor logro en estos momentos como ciclista. La campeona nacional de la prueba de scratch en pista, la traje pues bastante y con mucho esfuerzo para poderla lograr este año. Aquí está la medalla, la medalla de oro pues de esta camiseta. Esta medalla de plata fue también de la persecución por equipos del mismo campeonato y la medalla de bronce fue de la prueba por puntos del mismo campeonato de los nacionales de pista. Agradecer a Juan y a Carolina esta visita porque invita a todos los jóvenes y niños envigadeños a que nos ayuden a cumplir nuestro eslogan de gobierno, vivir mejor, un compromiso con Envigado. Vivir mejor implica todas estas tareas que podemos desarrollar a través del deporte, la recreación, la actividad física y la educación física. Un deporte como el ciclismo, con un técnico de alta categoría como Juan y con una competidora que aquí nos acaba de mostrar cada uno de los posibles logros y esta es solamente una parte. Esto nos permite evidenciar que a través del deporte sí se puede vivir mejor. El voleibol es un deporte de equipo donde la técnica, la agilidad y la concentración son claves para lograr la victoria. Hoy conocerán un poco sobre el voleibol del Inder Envigado. Mi nombre es Jorge Enrique Torres Escobar, soy instructor de voleibol del Inder Envigado. Trabajo con el municipio y con el Inder Envigado desde hace 22 años. Tengo las categorías promoción, Benjamín, en iniciación y soy el entrenador del seleccionado departamental que representará este año a Envigado en la eliminatoria de juegos departamentales a desarrollarse en el municipio de Sabaneta. El voleibol en Envigado viene creciendo de una manera, la verdad, que gigante. Somos dentro del área metropolitana, el municipio y el instituto que más deportistas tiene. Trabajamos todas las categorías, desde la base. Trabajamos conmigo, somos cuatro entrenadores. Mis compañeros son Freddy Alcaraz, Julián Campillo y Nelson Villamil que nos encargamos de desarrollar el voleibol acá en el municipio de Envigado. En la actualidad contamos con más de 370 alumnas, entre mujeres y hombres y además de participar en los torneos de Benjamín, Baby Pony Volleyball, infantil, menores, juvenil, promocional, ascenso hasta llegar a la categoría de primera, que es el equipo que representa a Envigado en juegos departamentales en todas las categorías. Es un compromiso que tenemos no solamente con el instituto, sino con el municipio de Envigado seguir desarrollando el voleibol, ya que ha tenido muy buena acogida y aprovechar este espacio maravilloso que tenemos, el cual la gente lo reconoce y hacemos todo lo posible porque cada día dar un mejor servicio cada día prestar más atención a nuestros alumnos desarrollarlos y no solamente desarrollarlos en la forma deportiva sino ante todo personas para que sean útiles a la sociedad. En la actualidad, el equipo Inder Envigado ha aportado a la selección Antioquia jugadoras como es el caso de María Valentina Alema, jugadora que representó a Antioquia el año pasado quedando campeona a nivel nacional. El caso de Saramejía que estuvo en Juegos Ode Sur en Chile es una niña de 16 años con mucha proyección la cual se caracteriza por su velocidad, agilidad, habilidad y además de todas estas condiciones que tiene es una líder innata dentro del campo. En las categorías inferiores tenemos al niño Jerónimo Calle del Colegio Colombo Británico que viene desarrollando con nosotros un proceso muy interesante. Este año fue reconocido en el Festinal Nacional en Guarne como el jugador más destacado en la categoría. Los procesos que se vienen desarrollando van acorde a la edad de cada niño y de los jóvenes que serán los que van a representar al municipio en la eliminatoria de Juegos Departamentales. Te falta talento No eres atractiva Muy fea Muy chico Muy gorda Mira, tú sobras ¿En verdad crees que puedes? De todas formas nadie puede Solo déjalo 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 Estación de policía ¿Dónde es su emergencia? Por favor Necesitamos ayuda Dígame ¿Qué ocurrió? Creo que está muerto Por favor Le dispararon Entiendo ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda Mande a alguien Para ejercitarse y mantener una buena salud existen múltiples opciones. Hoy les mostraré el gimnasio renovado del Inder en Vigado. Está ubicado en el Polideportivo Sur y cuenta con excelentes entrenadores que pueden ayudarle a cumplir su objetivo y a seguir la rutina que usted necesita. Mi nombre es Juan Esteban Saldarriaga. Actualmente me desempeño en el gimnasio del Inder en Vigado como instructor del área del fitness en todas las modalidades de aeróbicos, tonificación, rumba y entrenamiento funcional. También trabajo y desempeño en el área de las pesas. Es recomendable cuando vas a venir al gimnasio comer antes de venir, traer con que hidratarte, traer una toalla para tu uso personal. Si tienes alguna prescripción médica, es muy importante que no la traigas para nosotros poder hacer una buena atención. Actualmente contamos con diferentes clases en los diferentes horarios. El gimnasio del Inder en Vigado se encuentra ubicado en el Polideportivo Sur, en las bajas del Coliseo. Los horarios son de lunes a jueves de 5 y media de la mañana a 9 de la noche, los viernes de 5 y media de la mañana a 7 de la noche, sábados, domingos y festivos de 7 de la mañana a 1 de la tarde. El costo del ingreso es de 50 mil pesos, una etiquetera de 24 ingresos. Con un carnet que sacan en las oficinas del Inder, el costo es de 2 mil pesos. Sin el carnet el costo es de 3 mil pesos. Es de gran importancia la práctica del ejercicio, la actividad física, no tanto para la parte física, sino también en la parte de la salud. Vengo realizando actividad física aproximadamente hace 7 años y asombrado con esta nueva implementación que le hicieron al gimnasio con la nueva maquinaria, las nuevas mancuernas. Muy asombrado y de verdad excelente el servicio y la calidad del gimnasio. Bueno, mi nombre es Juan David Gaviria, soy usuario del Inder en Vigado hace aproximadamente 17 años. Vengo del Inder porque toda mi vida fui deportista, fui nadador, nadaba en el club del Inder. Entonces desde ahí tengo la pasión por el deporte y aproximadamente 17 años en este gimnasio. ¿Por qué? Porque este gimnasio tiene una calidad de gente muy chévere, conozco a la mayoría de instructores desde hace muchos años y son excelentes personas. Los invito a todos para que vengan al Inder en Vigado, al gimnasio, quedó muy bacano con todas esas nuevas máquinas, entonces los invito a todos. Te falta talento, no eres atractiva, muy fea, muy chico, muy gorda, mira tú sobras, en verdad crees que puedes, de todas formas nadie puede, solo déjalo, 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 déjalo. ¡Oye tú! ¡Pon atención! ¿Y tú qué, eh? ¡Ponte a trabajar! ¡Hola Jimmy! ¿Cómo estás? ¡Mam! ¡Déjame en paz! ¡Abraza! ¡Pon atención! ¡Pon atención! ¿Qué le pasa? ¡Pon atención! ¡Estúpidos! ¡Pongan atención! ¡Pon atención! ¡Ey! ¡Ustedes! ¡Pon atención! 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 Mira a este niño ¿Qué vas a hacer, mundo? Vete a tu casa, es inútil ¡Déjalo! Jerónimo y Sara son hoy nuestros sueños del Inder Ambos practican voleibol Deporte que los ha hecho brillar en los campos y en sus vidas cotidianas El voleibol es su presente, los sueños su futuro Hola, mi nombre es Jerónimo Calle Tengo 12 años, estudio en el Colombo Británico En el grado quinto y juego voleibol Hola, me llamo Sara Mejía Salazar Juego voleibol en el Inder de Envigado Llevo 4 años y estudio en el Colombo Británico Esta medalla me la gané en el Nacional de Guarnes este año Esta fue en el Nacional de Tuluá en el 2014 Y esa es la de Escolares del año pasado Y ese trofeo es el de Guarnes De jugador destacado de mi categoría Bueno, el voleibol me ha dado muchos logros en los cuatro años que llevo Fui a cuatro preselecciones Colombia y fui a un Ode Sur en Chile He quedado dos veces campeona nacional con Antioquia y toda la vida he jugado con Envigado Mis sueños son salir del país, ser abogado o ser actor Y quisiera ser como Bruno, el pasador de Brasil o como Genia, el libero de Francia Para alcanzar mis sueños voy a trabajar muy duro y cada vez ponerme más metas Yo vivo con mis papás y con mi hermana María Camila que también juega voleibol Ellos han sido siempre mi motor para seguir adelante en este deporte Porque siempre han sido los que me han apoyado Los que me dicen que luche por otra cosa más Que nunca me conforme con lo que tengo Sino que busque una, pues, que escale un escalón más En mi tiempo libre se lo dedico al voleibol Que es mi hobby y mi deporte Mi familia es mi gran apoyo para mi deporte Yo vivo con mi mamá y mi papá Mi mamá es fisioterapeuta y mi papá es químico farmacéutico Y también vivo con mi mascota que es Canelo Yo elegí jugar voleibol porque mi papá desde muy chiquita me lo inculcó Y desde que llegué a jugar ha sido como el deporte que me ha librado De muchas cosas malas, de muchas malas amistades y es lo que me apasiona Mi sueño es llegar a ser una mejor persona, una mejor deportista Llegar a los Juegos Olímpicos A todos los niños de Envigado les digo que practiquemos deporte Y seamos muy buenos en el estudio para poder alcanzar todas nuestras matas Y ser grandes personas Lo que yo le quiero decir a los jóvenes en Vigadeños es que no importa cuál sea el deporte Sino que todos los deportes nos van a alejar de las cosas malas, de las drogas, del alcohol, las malas amistades Y que es una cosa que los puede llevar muy alto, pueden ganar muchas becas y ser una de las mejores personas siempre Eso ha sido todo por hoy Espero que hubieran disfrutado mucho de este espacio Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, Instagram y Twitter No dejen también de visitar nuestra página web www.inderenvigado.gov.co Hasta pronto